Empecemos el día con unos Puma Suede. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un vlog más. Hoy me puse Puma Suede como vieron en la entrada y bueno vamos a hablar un poquito sobre joggers, les voy a dar mi opinión sobre estos... Estoy reventadísimo. Vamos a ir a darnos una vuelta por el Izar. Hoy es domingo, mañana es primero de mayo, feriado, así que mañana voy a grabar un montón de contenido en la casa, un par de videos que me han estado pidiendo, así que quédense por acá y después les cuento qué tal me parecen estos Puma Suede. Ah bueno, y finalmente me corté el pelo. Bueno, esos Puma Suede que me puse hoy han estado muy cómodos en realidad. Los he usado los últimos días y siento que de una u otra manera como que me suda mucho el pie. No sé si tienen tan buena ventilación. Me pasa con los Basket Classic también. Pero bueno, una buena ventilación no tienen definitivamente. Son geniales, pero esos no me gustan mucho. Bueno, yo decidí ponerme hoy joggers. Me puse unos joggers negros. ¿Qué? Se los compró ayer. Sí, me los compré ayer. Se fue de compras a escondidas. Gaby llegó a esperarme. Yo me fui a cortar el pelo ayer y Gaby llegó a esperarme y pues sí, antes de eso, yo pensé que la cita era a una hora y resulta que era una hora más tarde, entonces llegué a la peluquería o al salón, como le digan. Y tuve que esperar como una hora y después llegó Gaby a recogerme. No, y dijiste, ¿qué puedo hacer por ir a la ciudad a comprar? Exacto, sí. Me declaro culpable. Pero bueno, unos joggers negros son súper útiles para cualquier cosa. Incluso para estar en la casa, para vestirse casual, para vestirse con tenis, es perfecto. Porque siempre da como ese look urbano, street style, muy casual, que me gusta mucho. Y me pareció perfecto para combinarlo con los pumas de hoy. ¿Ustedes qué les parece? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Yo sé que muchas veces cuando uno se pone o se compra joggers, muchas veces a uno le quedan o se le hace un tipo de ruedo, no ruedo, pero... A mí me parece que cuando uno compra joggers, uno tiene que medirse muy bien la talla. Porque, digamos, a mí me parece un poco desfavorecedor cuando uno se compra joggers o anda joggers, que abajo se vean unos ruedos muy, muy flojos. A mí me gustan un poquito los joggers que se siguen viendo como sweatpants o como, sí, pantalones de uso en realidad, pero que no parece que andas en pijamas, sino que te quedan a la altura del pie. Yo, por ejemplo, tengo unos que son S y tengo unos que son XS. Yo no soy súper alto y a mí es la talla que me queda muy bien. Pero si yo me comprara uno M y me cayera mucho en la parte de abajo de los pies, siento que no complementaría muy bien un look ni unos tenis. La revisa, si quieres. Bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Pues nada, vámonos al ISAR. ¿Sí? A sentarnos y a relajarnos. ¿Qué te parecen los Puma de hoy? Me gustan. Están diferentes. Están como con mucha... No, mentira. No, no, ya. ¿Con mucha qué? Están explosivos. Bueno, les voy a contar un poquito del look de hoy, o las prendas que decidí combinar y cómo puedes hacer lo mismo con prendas que tengas. Por ejemplo, hoy me decidí poner mi parca, que es color verde olivo, que ya hemos visto en varios videos. Es una parca leviana, muy cómoda. Lo decidí combinar con un suéter de capucha que me queda largo, ese es el estilo. Aquí lo pueden ver. Puedo meter las manos aquí. Y es de un corte bastante largo. Lo decidí combinar con mis joggers negros, porque me parece que le iban muy bien y le combinaban muy rico a mis Puma Suede. Sobre todo porque tienen esto negro y el camuflado, un poco de camuflado a mi outfit. Siento que le queda muy bien. Ese color vino va muy bien con el jogger negro. Así que, por ejemplo, bueno, como ya les conté, un jogger negro es súper útil. Y siento que hoy logré un look bastante urbano, que ustedes también pueden armar con unos tenis low top. Y, bueno, ya sea un suéter de capucha, una parca, si donde estás hace muchísimo calor, puedes simplemente ponerte un jogger con una camiseta de mangas, con algún motivo impreso, bien cool. Que está ahorita mucho de moda también y se está utilizando mucho los estampados de marcas, de cómics, de superhéroes, de cualquier cosa. Y, bueno, esa es una manera de combinar unos tenis Puma Suede como los que decidí ponerme hoy. Lorenz, ¿en dónde compras sus calcetines? Me pregunta Carlos García, UW. Buen video. Muchas gracias, Carlos. Mis calcetines los compro, la mayoría los compro en H&M. Me encantan porque he encontrado que son muy buenos, tienen un precio justo y siempre tienen motivos muy originales. Y están cambiando su colección a cada rato. Entonces, parece muy bueno. Los calcetines de Zara también me gustan, pero no me duran nada nunca. Ah, bueno, y también Gaby me regaló unos Calvin Klein hace poco. También tengo uno que otro Tommy. Tengo varios de varias marcas, pero en calcetines realmente no me importa. Yo no me guío tanto por marcas. En realidad, cuando yo compro ropa, yo no me guío mucho por marcas. Me guío más como por cómo se siente la tela, si se siente de buena calidad o no, si me gusta el diseño, si me queda bien. Yo creo que esto es fundamental. Uno no debe dejarse guiar demasiado por la marca. Yo siento que cuando uno combina, cuando uno se pone joggers, me parece que va muy bien con capuchas y con camisas. A mí me gusta poniérmelo con camisas de manga larga, como la que ando yo hoy. Contándoles algo sobre mí, hay algo que yo no me puedo resistir. Y es al lado. No lo puedo evitar. Y bueno, los de ustedes que tienen joggers saben que andar joggers es demasiado cómodo. Ramiro Vázquez me pregunta, ¿Sabes cómo limpiar la parte de arriba de la tela de los vans? Por cierto, buen video. Muchas gracias, Ramiro. Te dejo aquí en las descripciones un link de un video que tengo de 10 maneras de limpiar diferentes materiales de zapatos. Los puedes limpiar con un poco de agua y jabón y déjalos secar fuera del sol. Bueno, Elizar es uno de los ríos que, bueno, es el río principal que atraviesa la ciudad. Y cuando hace sol, la gente viene y hace picnic aquí en las orillas del río. Como pueden ver allá, por ejemplo. Gaby está tomándose unas fotos acá, pero voy a contarles que estos Puma Suede me gustan muchísimo. Son súper cómodos, pero tienen una cosa que no me gusta para nada. Y es que el lagamusa se despinta. Y ayer me han pintado mis joggers. Estos tenis Puma Suede son perfectos para ponérselos con joggers, como ya te conté. Pero también le dan muy bien jeans. Jeans rotos le va perfecto. Le dan muy bien chinos. Le dan muy bien pantalones de Five Pocket. Incluso puedes ponerte un pantalón semiformal y hacer un look sport con un blazer. Creo que le quedaría muy bien. Por cierto, los de ustedes que quieren ver el outfit de Gaby, se los dejo en el canal de ella, aquí arriba en la esquina. Vayan a verlo. Está súper cool. Bueno, llegamos aquí a la orilla del río. Vamos a tomarnos unas cervecitas, tranquilo. El día está riquísimo. Está fresco. Vamos a ver el atardecer. Pero soleado. Vamos a ver el atardecer. Así que bueno, espero que les haya gustado este vlog. Nos vemos un día de estos con un video de estilo, con uno de preguntas frecuentes, con un unboxing, cualquier formato de video. Nos vemos un día de estos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!